Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia No hay progreso social No hay progreso social Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos En esta mañana de miércoles 4 de septiembre del año 2019 En una edición más de Noticias en la Mañana Como siempre a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda en como cada noticiero Francisco Torres Tapia Es un placer estar con ustedes Para informarles de lo que acontece en nuestro país Vamos a iniciar con las informaciones que hemos preparado para esta edición de Noticias en la mañana Hace algunos minutos acaba de terminar una rueda de prensa que ofreció la Asociación Madres de Abril Misma que fue convocada para presenciar la firma de un convenio entre esta organización y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y otros sectores sociales Aquí el detalle Darío Noticias Ama afirma que está profundizando la cooperación con organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda y exigencia de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición Ama continúa siendo independiente y autónoma y no pertenece a ninguna de las organizaciones con las que firmará los marcos de colaboración específicos Nosotras como Ama reiteramos al pueblo de Nicaragua que no desistiremos de nuestra lucha de verdad, justicia y memoria Consideramos importante establecer marcos de colaboración con cada uno de los sectores a fin de alcanzar la justicia y que la sangre de nuestros hijos y familiares no quede en vano Ya que nosotras somos las voces de quienes hoy no están Nos complace firmar este acuerdo de colaboración entre la Asociación de Madres de Abril y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia La Asociación de Madres de Abril es un colectivo que surgió de la represión, del uso letal de las fuerzas por parte del régimen que lleva ya al menos 328 asesinados Son 328 familias que han perdido a sus seres queridos por la obstinación en el poder, por la ambición y por el desprecio del régimen al pueblo y a la democracia En este convenio, la Alianza se compromete a seguir los lineamientos establecidos desde el inicio por Ama No a la impunidad, verdad, justicia, no repetición y reparación Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros La estudiante de Medicina y ex prisionera política, Amaya Eva Coppens solicitó a las autoridades de la UNAM León aclaren cuál es su situación académica a través de una carta que fue remitida al decano de la Facultad de Ciencias Médicas Jorge Alemán Pineda La carta que va a aparecer a continuación también con un post de Amaya Eva Coppens que hizo a través de su cuenta en Facebook que dice Desde el año pasado, corrieron rumores sobre mi expulsión Leo a continuación Me borraron del sistema de la UNAM León y la última vez que me acerqué a uno de los recintos universitarios enllamaron los portones y llamaron a la policía Continúa Desde entonces, estuve detenida y en estos momentos pido se clarifique mi situación académica Yo soy estudiante al igual que muchos que están exiliados y exijo se clarifique mi situación Yo sí quiero estudiar y seguir desde mi sector estudiantil en esta lucha que es de todos La carta también aparece a continuación en pantalla y es dirigida en este caso al doctor Jorge Alemán Pineda quien es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM León La carta tiene fecha 13 de septiembre del 2019 Su despacho Estimado doctor Reciba saludos respetuosos de mi parte Mi nombre es Amaya Eva Copen Zamora Número de carnet 12-00674-0 Durante el año 2018 me encontraba cursando el quinto año de la carrera de medicina Hasta entonces nunca presenté ningún problema académico ni disciplinario como se puede evidenciar en notas de años pasados que adjunto en la presente Sin embargo, desde mediados del año pasado se me negó el ingreso al hospital y circuló el rumor que se me había expulsado de la universidad Nunca se me comunicó nada por vía oral ni escrita sobre mi situación académica ni de las razones que justificasen una expulsión El último texto agrega El motivo de la presente es solicitarle formalmente sea clara en mi situación académica al igual que al resto de estudiantes universitarios que en contra de su voluntad y por resguardar su integridad física tuvieron que abandonar sus aulas de clases en espera de una pronta respuesta Amaya Eva Copen Zamora Es la carta dirigida al doctor Jorge Alemán Pineda decano de la Facultad de Ciencias Médicas de parte de la ex expresionera política Amaya Eva Copen quien solicita que se aclare su situación académica dentro de la UNAM León cuando el año pasado cruzaba el quinto baño de la carrera de medicina A esta hora nosotros seguimos con más informaciones y es que movimientos sociales ayer anunciaron que el próximo 21 de septiembre harán una marcha en Managua y esta es una de tantas actividades que desarrollarán en este mes como parte de la desobediencia civil hacia el gobierno Darío Noticias Llamamos a disminuir o cesar por completo tu consumo de productos suntuarios durante todo el mes de septiembre y específicamente a no consumir bebidas alcohólicas el día viernes 13 de septiembre como un acto de rebeldía y solidaridad Tercero Marcha Nacional Aquí nada está normal Mientras hay más de 130 presos políticos más de 80.000 nicaragüenses en el exilio medios de comunicación confiscados suspensión de los derechos a las libertades de movilización expresión y organización asedio persecución hostigamientos secuestros y asesinatos en Nicaragua nada está normal por eso convocamos al pueblo de Nicaragua a una marcha nacional el día sábado 21 de septiembre en la ciudad de Managua la ruta y hora serán anunciados en los próximos días la indiferencia es la mejor amiga del régimen demostraremos al mundo nuestro repudio y nuestra convicción de recuperar nuestro país por la vía cívica y pacífica solo el pueblo salva al pueblo que viva Nicaragua libre gracias por seguirse informando a esta hora con nosotros la asociación internacional de radiodifusores exige el cese inmediato de la censura en Nicaragua y pide a Daniel Ortega el restablecimiento de todos los derechos de los nicaragüenses así lo hicieron saber a través de un comunicado que a continuación aparece en pantalla y que voy a leer de forma íntegra dice la asociación internacional de radiodifusión AIR expresa su grave preocupación y rechazo ante la persistencia de actos de represión y censura contra radiodifusores periodistas y medios de comunicación en Nicaragua como ha sido reiteradamente denunciado por la AIR las presiones el hostigamiento las amenazas la violencia y las detenciones arbitrarias son prácticas habituales del régimen de Daniel Ortega y sus grupos afines para silenciar la labor informativa de periodistas y medios como establece la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH el asesinato secuestro amenaza a los comunicadores sociales así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coartas severamente la libertad de expresión ese deber de los estados prevenir e investigar estos hechos sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada continúa la AIR exige a Daniel Ortega el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y el respeto a las garantías básicas para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de la libre actividad periodística en Nicaragua con fecha de 3 de septiembre de 2019 es el comunicado de parte de la Asociación Internacional de Radiodifusión en otro orden de noticias hoy convocaron a una conferencia de prensa la Organización Defensores del Pueblo junto a los familiares del joven Ulises Díaz un exiliado que regresó hace dos meses a Nicaragua y que fue detenido por la policía en Chontales y que ahora es procesado aquí la noticia estamos hablando de Ulises José Rivas Pérez quien incluso fue presidente de la Asociación Hijos del Arco Iris en Costa Rica de los exiliados en aquel lugar ha sido detenido en Chontales después de nueve meses que él había venido a Nicaragua él estuvo aproximadamente cerca de dos meses él tuvo la oportunidad de ver a su padre antes de que este muriera porque tenía una enfermedad agravosa de cáncer y este domingo recién pasado él se fue con la familia a presenciar un juego y estando en eso la policía nacional llegó al centro de diversiones al lugar y se lo llevaron detenido y nosotros probablemente nos confiamos tanto porque con esta ley de amnistía nosotros habíamos creído que todo esto se había terminado y en este caso como decía el doctor él se regresó de Costa Rica por la situación de la gravedad de mi hermano y yo le suplico verdad de la Cruz Roja que tomen en cuenta como hablé ahorita que vayan a ver el estado de salud donde la policía orteguista ha maltratado a este muchacho atrozmente entonces yo quisiera verdad de que tomen en cuenta esta situación de Ulises Rivas ya se le realizó la primera audiencia pero realmente dicen que es de uno que son este por lesiones de una pareja desde los Estados Unidos cosas que no existen pues más que todo es un montaje lo que le están haciendo al muchacho porque realmente él no es nada de eso se le realizó la audiencia donde se le acusa por delitos de robo y por lesiones y aparte de eso una vez de que él terminó la audiencia preliminar fue encapuchado y fue golpeado fuertemente Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros a través de Noticias en la Mañana en esta edición correspondiente a hoy miércoles 4 de septiembre como lo hemos informado el próximo 10 de septiembre que será el martes de la próxima semana la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas en este caso Michelle Bachelet estará presentando ante el Consejo de Derechos Humanos un nuevo informe sobre la crisis política y social que atraviesa Nicaragua ¿Qué debe esperar Nicaragua o los nicaragüenses sobre la presentación de este informe? A continuación un análisis breve de parte de Denis Arce secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Darío Noticias Nosotros esperamos que en este informe la alta comisionada se refiera a varios puntos que son parte de esta coyuntura de vulnerabilidad de los derechos humanos en Nicaragua uno de ellos tiene que ver con el tema de la criminalización del derecho a la protesta pacífica porque aunque ha salido una gran cantidad de personas que estaban consideradas como presos políticos todavía falta otro centenar de personas que están sufriendo procesos penales en condiciones bastante desventajosas y vulneración de sus derechos humanos por el simple hecho de opinar diferente opinar o manifestarse en contra del gobierno otro de los temas que para nosotros es fundamental que sea abordada por la alta comisionada es lo relacionado con la impunidad para nosotros es fundamental que en este contexto en el que se están buscando soluciones pacíficas en el que se está buscando una solución institucional dentro del orden constitucional nicaragüense no se olvide de que hay más de un centenar de personas que han sufrido torturas hay más de tres centenares de personas cuyos familiares murieron asesinados o murieron en diferentes circunstancias en el contexto de las protestas Darío Noticias De acuerdo a organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro a través de distintos informes al menos 80 periodistas se encuentran en el exilio sobre este tema en particular el director de Radio Darío Aníbal Toruño ayer compareció ante el noticiero Noticias 12 para agregar de que para el retorno de estos periodistas al país se deben generar fuentes de trabajo para ellos porque en Nicaragua no existe empleo aquí sus declaraciones Darío Noticias ¿Qué mensaje le da a esas personas que quieren venir al país quieren continuar ejerciendo esta noble labor como es el periodismo? Nicaragua necesita reconstruir el tejido comunicacional para que los medios de comunicación que estén cerrados puedan ser abiertos para que la prensa pueda tener ser desbloqueada y para que nosotros volvamos a ejercer en toda plenitud de Nicaragua y nadie ningún organismo internacional ni nadie va a venir a podernos permitir o abrir este la capacidad de poder decir que nosotros tenemos garantías como para regresar a Nicaragua difícilmente vos vas a ver al gobierno de Daniel Ortega asumiendo esto el reto está aquí adentro por supuesto uno no puede asumir este el costo de poder arriesgar su vida tenés dos variables cuando decides esto uno seguridad y dos te preguntas y de que vivo a donde voy a trabajar como refundo mi vida como inicio mi vida un país que está destruido total y completamente y yo lo que le he dicho a los organismos internacionales a la alianza y a todos debemos de trabajar en función de crear formas y maneras de poder ofrecer a los y los periodistas que regresan a Nicaragua fuentes de trabajo no pueden venir a la calle a tratar de inventar y buscar nosotros los agentes de medios periodistas que nos gusta esto aún en el exilio nos reinventamos y trabajamos ahí y luchamos en esa línea así es que yo abracé a Nicaragua yo me he abrazado con todos ustedes con los que están en el exterior me he llenado de valor y estoy en las manos del señor y la virgen Darío Noticias y para mantenerse siempre informado recuerde visitar nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com ahí podrá encontrar este y otros contenidos informativos gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias en la Mañana correspondiente a hoy miércoles 4 de septiembre ha sido un placer estar con ustedes nos encontramos más adelante Noticias en la Mañana información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo una producción de Radio Darío calidad que se escucha